Bueno hermanos, empezamos esta nueva semana y el Señor nos dice, coge tu reloj y pon la hora justa, la hora de la conversión. Nuestro reloj espiritual necesita que sea ajustado a una hora precisa, esta, hoy, en este momento que te estoy hablando, la hora de la conversión. ¿Qué es la conversión? Aparece en este funcionario, en este funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarno. Un funcionario que ha escuchado algo de Jesús, su fama había llegado a su oído, y se mueve, sale de su casa. ¿Por qué? ¿Qué lo mueve? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que mueve a este hombre? El hijo, su hijo, lo más importante que tenga, un hijo que está para morirse. ¿Tú tienes un hijo que está para morirse? Es importante. Yo creo que sí. ¿Este hijo qué es? ¿Quién es? Es el hijo de Dios. Es el hijo de Dios que está engendrado en ti, y que la iglesia está gestando en un camino de conversión, para que tú puedas vivir en Cristo una vida nueva, una vida que se entrega, capaz de entregarse, capaz de ser entregada, donada, regalada. ¿A quién? A los que están a tu alrededor. Tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tu novio, a compañeros del trabajo, a compañeros del cole, de la universidad. ¿Puedes? No, ¿verdad? No tienes paciencia. No tienes vida para cuando vuelvas del trabajo y tu hijo te pide tiempo para escucharle. Quizás no te lo dice con palabras. Quizás su actitud, rebelde, te está pidiendo propio eso, que tú te puedas poner a su lado, con misericordia, con paciencia, sin prejuicios. ¿Tienes? ¿Tienes vida para cuando tu mujer te pide vida, tiempo, dinero, criterios? ¿Tú criterios? ¿Eh? ¿O la familia que está contigo en la misión? ¿O el presbítero? ¿El hermano? ¿Tienes? No. Seguramente hay algunos aspectos, algunas personas, que cuando llegan a ti, encuentran un pobre hombre que está en una cama, pegado a unas máquinas, con el suero puesto y sin capacidad, sin poder ni levantarse, ni hablar, ni escuchar, con fiebre, 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 incapaz de amar. Esta persona concreta que tú estás odiando, la persona que tiene, hacia la cual tiene rencor, juicio, tu hijo, ¿eh? Tu hijo. Por eso dice un hijo. Porque si tu hijo espiritual, si lo que tú tienes dentro, la naturaleza nueva, la vida divina que Dios ha sembrado en ti, se está para morir, desgastada, se está perdiendo, se está a punto de morir, entonces, contemporáneamente a la vez, se está muriendo tu hijo en la carne. Aquella persona con la cual tienes una relación, que es ser cura, es fundamentalmente, y por el 99%, es ser hijo de Dios. Es ser un hijo de Dios vivo y sano, no enfermo, no a punto de morirse. Si no tengo la naturaleza del hijo de Dios, no sirvo para nada. Si puedo consagrar, puedo perdonar en la persona de Cristo, porque en la iglesia está exoperoperato. Es decir, a pesar de mi inutilidad, de mi enfermedad, los sacramentos tienen poder, pero con todos los demás, mi ministerio no sirve para nada. La gente solo encuentra un hombre lleno de juicios, de moralismos, y aunque me esfuerces, aunque pueda hacer muchas cosas, muchas actividades, tenga un aparente celo, y me mueva, y haga, y hable, y todo, la gente al final en mí encuentra un hombre que se está pudriendo, un hombre incapaz de entregar su vida. Eso vale para una madre, para un padre, para un cristiano, no hay diferencia. Eso va mucho más allá. Y la gente lo sufre. Sufre el hecho que tú no salgas a la luz como hijo de Dios. Dice que la creación entera geme, esperando la revelación de los hijos de Dios. Espera que tu hijo que se está perdiendo, tu hijo que está pecando, tu hijo que está alejado de la iglesia, tu mujer que ya no hay nadie que la soporte, está esperando la revelación en ti del hijo de Dios. Si el hijo de Dios está enfermo, la espera de este hijo, de esta mujer, de este marido, del colega, queda frustrada. La salvación de tu familia, como aparece hoy en el Evangelio, de tu hogar, de tu hijo, pasa por tu conversión. ¿Y qué es la conversión? Arrodillarse, aceptando de no poder hacer nada. Tú no te puedes salvar, no te puedes curar. Estás enfermo, haz pecado. Y el pecado te dice, testimonia, que tú no puedes nada, que tú eres nada. Nada, haz el pecado. Si estás en esta situación, hoy, este lunes, entonces la cuaresma está dando sus frutos. Es decir, te ha acompañado en la bajada a la verdad. Entonces te puedes arrodillar, porque la conversión es arrodillarse. Entonces de tu corazón puede salir una oración sincera, humilde, verdadera. Entonces, si estás así, si la palabra, si este camino cual es mal, si la vida, si la vida, los hechos, los problemas, las dificultades, el carácter del otro, la enfermedad, la soledad, la viejez. El virus, la pandemia, el estar encerrado, la preocupación para el futuro, la precariedad total en la cual todos estamos, quizás el miedo al futuro. El trabajo, el cole, la imposibilidad de superar este examen, el paro, tu marido así como es, imposible, que te estaba hiriendo, 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 hiriendo el profundo de tu ser mujer, o madre, o suegra. Si esa situación te está iluminando sobre tu incapacidad, sobre tu enfermedad, que estás a punto de morir, entonces podrás escuchar la palabra. La palabra que te salva, la única palabra capaz de salvarte, que tiene el poder de salvarte. Vete, tu hijo vive. Fantástico. Tenemos que caminar, que bajar, para poder escuchar finalmente la palabra. La palabra que entrega la fe, que siembra la fe. La fe viene por la escucha de la palabra, por la escucha de la neciedad, la predicación. Claro, una palabra así, pues tu hijo vive. Esto puede ser necio, puede ser absurdo. Como muchas veces la predicación nos parece absurda. Escucha, la puedes escuchar solamente si estás prostrado por la vida, por los hechos. Si no tienes ninguna otra posibilidad, porque tú has terminado todas tus posibilidades. Entonces, allí puedes escuchar tu oído, ya está listo. Tu corazón ya está hecho polvo. Ya tu corazón está allí quebrantado. Está allí humilde frente a la palabra. La puedes acoger. Porque dice que Cristo vuelve donde no lo habían escuchado, donde lo habían echado. Como profeta. En su casa, en su patria. Tú lo has rechazado. Yo lo he rechazado, por eso estoy muriendo. He escuchado una mentira del demonio, y por eso estoy muriendo. Por eso se ha parado, se ha casi abortado el Hijo de Dios. Que el Hijo se enreda en mí. Hoy puedes escuchar esta palabra. Ve, ve, vete, vete en paz. Tu Hijo vive. Esta palabra te mueve en el camino de vuelta a casa. Te mueve en el camino de conversión. Verdadero, auténtico. Y mirad qué pasa. ¿Quieres salvar? De verdad, ¿quieres salvar a tu hijo? A este hijo perdido, rebelde, que está en pecado. ¿Quieres salvar tu matrimonio? ¿Quieres salvar tu familia? ¿Quieres salvar a la gente donde ha sido un día de la omisión? De verdad, ¿lo quieres? Te lo pregunto, ¿lo quieres? Entonces, si estás a punto de morir, es perfecto. ¿Qué dices? Que tengo que ser santo, que tengo que ser... Otra cosa. Tú no tienes que ser nada. Tienes que humillarte. Que dejar que la historia, que los hechos, te humillen, para poder decir con un corazón abierto, Señor, baja en mi vida. Ayúdame. Sálvame. Salva a mi Hijo de Dios. El Hijo de Dios que está en mí. Salva. Mi naturaleza. Elina. Lleva a cabo tu obra en mí. En el momento en que Cristo dice, vete, tu hijo vive, dos milagros. El Señor, claro, antes le dice, si no veis signos, no os convertís. Bueno, pero el Señor sabe perfectamente que este hombre está para morir. Entonces, necesita algo. Necesita un signo para apoyarse. Necesita una palabra. Luego, un Hijo de Dios, en ese adulto ya no busca nada. Entra naturalmente por el Espíritu Santo en todas las historias, en todos los problemas. Se convierte. ¿Por qué? Porque ha hecho esa experiencia de este hombre. ¿Cuál es? Que en el momento que Cristo pronuncia esta palabra, se cumple un milagro en él. Es decir, él cree. El milagro de la fe se obra en él. Se convierte. Se levanta y vuelve a su casa. Se apoya a esta palabra. Como Abraham. Sube al morir. Ve. Va. Anda. Camina. Y en el mismo momento que él se levanta y empieza a caminar, a mil kilómetros, a cien kilómetros, a diez kilómetros, a lo que sea, el Hijo, este Hijo que estaba para morirse, está vivo. Empieza a vivir él también en Cristo. Poder pedirle esta palabra. ¿Quieres salvar a tu hijo? Conviértete. Yo, presbítero, aquí en Misión Japón, quiero cumplir con mi misión. Que esta gente se salve. Que la familia que está conmigo, que quizás está en crisis con un problema grande. Que este hijo de esta familia, que quiero, quiero, de verdad, que se salven. ¿Deseo esto o solamente construirlo a mí mismo? He intentado construirlo a mí mismo, he fracasado. Ahora, ¿qué quiero? Quiero eso. Me tengo que convertir. La única cosa es convertirme. Porque en el momento en que me convierto, en el mismo momento que yo me convierto delante de Cristo, que me arrodillo, escucho su palabra y la acojo con un corazón humilde, ni esta familia, esos japoneses, se convierten, conocen a Cristo, empiezan a vivir en Cristo, son salvados. Entonces, vengo de caminar. Serán cinco años, diez años, dos meses, no sé. Pero llegará el momento en que, exactamente, los hechos me dirán, me anunciarán, me atestiguarán que, en el momento en que me he convertido, este hombre ha empezado a cambiar, este hombre ha empezado a revivir, ha empezado a volver en sí mismo. Este chico, esta familia, este hijo tuyo, es un misterio. Quizás tú lo verás después de veinte años, no sé, o no lo verás, o verás en cielo. Lo importante es que te pongas en camino. Cierto, llegarán los siervos, llegarán los ángeles a decirte, mira, tu hijo es salvo. ¿Y cuándo, cuándo? En esta hora, la hora que estaba apuntado mi reloj, mi reloj espiritual, se había apuntado en esta hora, la hora de la conversión, esto es celebrar la Pascua. Ánimo, pues, que el Señor hoy nos dice, anda, anda, tu hijo está salvo, conviértete, y verás que tu familia entera creerá, y si tu familia cree, se salva todo el mundo.